Una bebé de dos meses murió aplastada en un ascensor de un edificio del barrio de Santelmo. Los vecinos habían reportado problemas mecánicos desde hacía varios días. El accidente ocurrió este lunes al mediodía en un edificio ubicado sobre la calle Bolívar al 1100. Fuentes policiales informaron que la nena estaba arriba de un cochecito, acompañada de su madre. Cuando la mujer bajaba del ascensor, la unidad comenzó a subir y presionó a la bebé contra el techo de la cabina. Los encargados de rescatar a la bebé fueron los bomberos de Policía Federal Argentina, quienes lograron destrabar el ascensor. Según se informó, si bien la nena fue trasladada en ambulancia al hospital Pena, los médicos constataron que había muerto en el edificio producto del impacto. La madre está en shock y no puede hablar, contó Esteban, un vecino de la zona. Los ascensores no andaban desde hace días. Eran una trampa mortal. El edificio no tiene un buen mantenimiento por parte de la administración y tenían varias quejas, agregó. De acuerdo a la Agencia Gubernamental de Control, AGC, el edificio tenía dos ascensores registrados como aptos para su uso. Punto. Según explicaron, la empresa a cargo los había revisado el 5 de enero de 2019, en lugar del accidente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!